En el encuentro se examinaron los resultados del municipio en el último quinquenio. Las principales tendencias estuvieron relacionadas con la necesidad de fortalecer la ejemplaridad de los militantes en función de lograr el desarrollo de ese territorio, así como el rescate de sus tradiciones e identidad. Las reuniones tienen que ser más atractivas, los debates tienen que ser mucho más profundos, las agendas o los órdenes de día de las reuniones del partido tienen que parecerse a los problemas que hoy ocupan a la población palmireño. Y tenemos que profundizar en las causas de esos problemas, en las condiciones que nos originan. Nuestro presidente nos llamaba a ser política, todos tenemos que convertirnos en políticos. Y a ser política no es más que estudiar las contradicciones que se originan en la sociedad, de estudiar el problema, cuándo se originó, cómo se originó, porque los problemas son reiterativos. Tenemos problemas que parten, como bien se ha dicho aquí en determinados momentos, desde la participación de nuestros militantes en las tareas de la comunidad. No hemos logrado una participación activa. A veces damos a la asamblea de rendición de cuentas y vemos que hay militantes que hoy no están yendo a la asamblea de rendición de cuentas. Entonces, ¿de qué ejemplaridad estamos hablando? El trabajo político y ideológico, al cual han estado hablando de las tres intervenciones, no puede ser abstracto. El trabajo político y ideológico tiene que ser concreto. Tiene que materializarse en acciones. Tiene que materializarse en capacidad de cada pueblo del partido de hacer lo que le toca hacer, porque hay un concepto claro que lo ha hecho el secretario del partido y el presidente de la República, que en esencia del trabajo político y ideológico es hacer las cosas bien. Además del trabajo político y ideológico, en el intercambio se analizaron problemas con la agricultura en un municipio donde el trabajo con la tierra resulta la actividad económica fundamental. Los delegados instaron a sentirse siempre insatisfechos con lo logrado y de esta forma aspirar a ser mejores. El llamado se hizo también a aumentar el rigor y la exigencia en otros sectores decisivos. El nuevo Comité Municipal del Partido Electo ratificó como primer secretario a Alain del Río Porres. Resultó este un intercambio oportuno para evaluar las deficiencias y encontrar soluciones imperativos para mejorar la calidad de vida del pueblo. Alí en Armas Enríquez, Notisur.